Hoy vamos a ver el unboxing, el análisis y las conclusiones finales después de estar más de una semana probando el Samsung Galaxy S20. Bienvenidos. Iniciamos con el unboxing del Galaxy S20+. Esta es la caja, en el lateral solamente dice Samsung Galaxy S20+. Es una caja muy minimalista, en la parte de atrás, en la parte inferior solamente hay dos sellos, uno que dice que la tinta es de soya y el resto que está hecho de material reciclado. Aquí en la parte superior vemos el sticker que indica que es un producto oficial de Samsung Colombia. Luego indica la serie que es la S20 y abajo el modelo que en este caso es el S20+. Aquí al costado hay un sello que indica que no debe estar roto cuando uno lo adquiere el producto. En el otro lateral solamente dice Samsung Galaxy S20+. En la parte superior indica que este equipo se conecta a las redes 2G, 3G, 4G y además soporta voz, internet, mensaje de texto, audio en línea, descarga de apps, video en línea. Vamos a romper el sello para ver qué hay en el interior. Aquí lo primero que vemos es el equipo, el Samsung S20. Y en la tapa de la caja siempre hay una cajita desde hace varios años. En esta cajita usualmente viene de un lado el pin que abre el compartimento donde van las SIM card y las tarjetas SD. Y seguramente aquí adentro están los manuales y el protector. Aquí tenemos la garantía, la tarjeta de garantía, la guía de inicio rápido del equipo y este es el protector transparente de silicona que viene con el Galaxy S20+. Vamos a ver qué hay debajo del equipo. Este es el Galaxy S20+. La parte trasera con el módulo de cámaras en la esquina superior izquierda y abajo dice Samsung, nada más. Aquí vemos el conector USB-C, los parlantes y en la parte superior está el otro micrófono y el compartimento de tarjetas. Tiene este cartoncito que solamente separa. Este es el cargador. Cargador de carga rápida que viene con el equipo. Esta es una cajita que no tiene nada, simplemente está ahí para rellenar el hueco y sujetar bien los accesorios dentro de la caja. Aquí tenemos el cable USB-C. Estos son los auriculares AKG. Aquí están más gomitas de diferentes tamaños o para intercambiar las que ya vienen. Los auriculares son muy parecidos a los del equipo anterior, el S10 Plus, excepto que en este caso es USB-C. Y este fue el unboxing del Galaxy S20 Plus. Comencemos hablando del diseño del Samsung Galaxy S20 Plus, que sin dudas es más moderno, con esquinas más redondeadas que lo hacen más agradable. Las curvas en los bordes de la pantalla se han suavizado, esto debería evitar el toque fantasma que en el S10 Plus no es un tema menor. Ahora solo hay tres botones y se encuentran en el lateral derecho, lo cual es mucho más cómodo, pero tengo que reconocer que me tomó un rato poder apagarlo la primera vez, porque los dos primeros botones son para el volumen y el otro para Bixby. Como sucede en otros equipos de la compañía, esta tecla se puede configurar y dejarla asignada como botón de apagado. Con el botón configurado para usar Bixby, el apagado queda ubicado al lado del botón de configuración en el área de notificaciones. En cuanto a la pantalla, es de 6.7 pulgadas y está muy bien aprovechada. Tiene la opción de activar el modo de refresco a 120 Hz que le da fluidez cuando desplazamos contenido y esta opción seguro va a ser la favorita de los gamers que la van a aprovechar mucho. Aunque hay que reconocerlo, afecta el rendimiento de la batería. En el S10 más, tiene dos cámaras frontales, lo que me pareció algo que no aportaba mucho y parece que no estaba tan errado porque esta vez la cámara frontal es una sola y está colocada en un agujero en la parte superior centrada. El sensor de huellas es ultrasonico y está dispuesto otra vez debajo de la pantalla. Las cámaras en la parte trasera se encuentran ubicadas en un módulo rectangular cerca del vértice superior izquierdo. Las cámaras traseras son tres, ultra gran angular, angular y telefoto. Entre los múltiples modos de tomas destaca el modo toma única single take. Este consiste en un escaneo de la escena para ofrecer una variedad de tomas destacando tanto en fotos como en videos de corta duración. Además, permite grabar video en una resolución máxima de 8K y obtener fotos de 30 megapíxeles de resolución durante la grabación. El procesador es un Exynos 990, al menos en el equipo que probé porque en otras versiones viene con un Snapdragon 865. El almacenamiento del equipo que probé es de 128, hay otra versión que viene con 512 GB. Estos se pueden extender hasta 1 TB utilizando una tarjeta microSD. La batería es de 4500 mAh, ofrece un buen rendimiento y puede parecer generosa, pero la cosa cambia si usamos la pantalla a una frecuencia de refresco de 120 Hz. El sonido es estéreo con tecnología Dolby Atmos. En cuanto a los auriculares, son AKG, son muy parecidos a los que venían en el S10 Plus, pero esta vez son USB-C, ya que el S20 Plus no cuenta con el conector de audio de 3.5. Después de estar probándolo más de una semana, estos son los aspectos positivos. Tiene muy buen rendimiento, sin duda mejora mucho con respecto a su predecesor. La cámara es muy completa con más de 12 modos, incluidos el modo toma única. El zoom es de 3X, posee carga inalámbrica, ranura microSD y es resistente al agua IP68. Mejora mucho la duración de la batería con respecto al S10 Plus, al menos con la configuración predeterminada. Esa es una de las cosas que más noté, ya que yo soy un usuario de un S10 Plus. Entre los aspectos negativos, no tiene el conector de 3.5 para auriculares, es caro. Y usar la pantalla de 120 Hz impacta considerablemente en la duración de la batería. Y para finalizar, hablemos de esas características que, desde mi punto de vista, no marcan una diferencia. Las pantallas de Samsung siempre son buenas. Y en el caso del S20 Plus, cuenta con una tasa de actualización de 60 o 120 Hz. Esta última, estoy seguro que los gamers la amarán. Pero hay que tener en cuenta que no se puede utilizar en su máxima resolución. Ya que solo funciona en Full HD+, es decir, a una resolución de 2400 x 1080. Con 120 Hz, todo es más fluido. Pero si quieres más autonomía, o no eres aficionado a los videojuegos, esta opción está mejor desactivada. Conclusión. El nuevo Galaxy S20 Plus tiene mejor diseño, un mejor procesador, muy buenas cámaras y mejor rendimiento, gracias, en parte, a su batería de 4500 mAh. Si todo esto no te convence y quieres ahorrar un poco, tal vez el S20 o el S10 Plus sea una opción que debas considerar. En cuanto a nuestra calificación, el diseño obtiene 5 puntos de 5. En cuanto al desempeño, 4.8 de 5 puntos. Y en funcionalidades, 4.9 de 5 puntos. Si les gustó el video, no olviden darle like y de compartirlo. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Publicamos videos todas las semanas. No se olviden de dejarnos sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!